¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Paneagua, soy estudiante de la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta oportunidad voy a presentarles mi proyecto de graduación, el cual se titula Web 2.0 y Turismo 2.0 aplicado a dispositivos móviles. Para contextualizar el proyecto, tenemos acá un espacio de tres ejes, donde el eje vertical es la industria, donde el eje horizontal es la tecnología y donde el eje transversal es un mapeo a las distintas áreas de la carrera de Ciencias y Sistemas. Entonces, podemos contextualizar el proyecto dentro de la industria del turismo, que hace uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones de manera puntual a las redes móviles y el Turismo 2.0, y se ajusta a los contenidos del curso de Inteligencia Artificial, donde se tocan temas como Web Semántica y Web 2.0. El proyecto de graduación tiene por objetivo identificar y establecer la participación de las industrias turísticas de Centroamérica en el mercadeo a través del Turismo 2.0, es decir, que tanto utilizan las empresas turísticas, las herramientas de la Web 2.0 y de forma particular del Turismo 2.0 para poder mercadearse y poder hacer negocios. Una vez establecida esta relación y esta participación, incentivarlas a incursionar dentro de las demás herramientas del Turismo 2.0 y proyectarlas a dispositivos móviles aprovechando las bondades de las redes móviles. El objetivo general del proyecto es analizar la factibilidad de la aplicación de la Web 2.0 y del Turismo 2.0 en la industria turística centroamericana a través de las redes móviles, es decir, incentivar a la industria turística de Centroamérica a participar del mercadeo y de la forma de hacer negocios a través del Turismo 2.0, aprovechando las características que tienen las redes móviles y dispositivos móviles. Una vez hecho esto, se pretende crear una línea base para un modelo de negocio económicamente sostenible que involucre las herramientas de Turismo 2.0 y las tecnologías de la información. Los objetivos específicos del proyecto buscan hacer un análisis FOA de la aplicación de las herramientas 2.0 y de las TICs por las pymes turísticas centroamericanas, crear un sitio web para la agrupación de los blogs creados por pymes turísticas. Se busca incentivar a las empresas turísticas a hacer uso de las herramientas Turismo 2.0, de forma particular los blogs. Entonces, se creará un sitio web que funcionará como directorio o de blogging para agrupar a todos los blogs que sean creados por las pymes a raíz del proyecto. Se incentivará y hará al menos 10 pymes turísticas al uso de las herramientas Turismo 2.0, en este caso blogs, como medios de divulgación y de promoción turística y de mercadeo de las empresas para hacer negocios a través de estas herramientas. También se definirá la tipología de los usuarios, de los clientes y de los consumidores turísticos, identificando al menos tres características de cada uno. Antecedentes. En el mundo, a raíz y como consecuencia del auge que han tenido las herramientas Web 2.0 y los conceptos en donde se basan, como la intercreatividad, la colaboración y la comunidad, se han potenciado la forma de hacer turismo a través de estas herramientas. Entonces, personas en todas partes del mundo, especialmente en España, están empezando a utilizar las herramientas 2.0 para hacer negocios y para poder tener una relación con sus clientes, y han dado paso al concepto de turismo y travel 2.0. Entonces, tenemos, por ejemplo, a la comunidad de Turismo 20, que es un conjunto de personas, en su mayoría españolas, que a través de este sitio comparten y generan conocimiento. Alguien puede proponer un tema o proponer alguna situación y todas las demás personas opinan y le dan ideas para poder resolverla. Entonces, trabajan juntos para poder potenciar su capacidad turística, para potenciar sus lugares turísticos, sus empresas turísticas, para promocionar sus ideas, sus lugares turísticos, para hacer negocios y poder mercadearse de mejor manera en la industria turística mundial. Tenemos gente que hace travel 2.0, es decir, gente del lado del negocio, que está utilizando las herramientas web 2.0 para poder mercadearse y tener una relación con el cliente y hacer negocios con ellos. Y tenemos gente que está haciendo turismo 2.0, es decir, clientes, es decir, viajantes, turistas, que comparten sus experiencias y sus opiniones a través de las herramientas web 2.0. La justificación del proyecto. Centroamérica tiene un gran potencial turístico, cuenta con lugares naturales maravillosos, que son poco conocidos debido al poco mercadeo que se da y al hecho de que no utilizan las herramientas de divulgación masiva como la internet y no utilizan las herramientas de la web 2.0. Entonces, tenemos un gran potencial y queremos explotarlo y mercadearlo de una mejor manera a través del uso de las herramientas tecnológicas. También en Guatemala, el turismo generó en el año 2007 1.200.000 dólares de entrada como consecuencia de que entraron al país 1.600.000 gente. También existe un interés particular de las pymes del turismo a invertir en TICs y las herramientas turismo 2.0. Es decir, ellos están conscientes, las empresas están conscientes de la necesidad de hacer uso de este tipo de herramientas para poder hacer negocios y poder mercadearse y están en la total disposición de invertir y apostar a la tecnología. Para la investigación se utilizará una metodología mixta y para la elaboración del sitio se utilizará una metodología de desarrollo XP ya que es una metodología ligera donde la documentación no es el código es decir, se pueden comentar las páginas que constituyan el sitio y a través de ellas tener la documentación y además es aplicable a proyectos pequeños y medianos. Los entregables del proyecto serán un informe final del trabajo de graduación además de un sitio de blogging para pymes de turismo de Centroamérica que tendrá o deberá tener al menos 10 pymes haciendo turismo 2.0 a través de los blogs. Los recursos necesarios son un asesor del proyecto el asesor del proyecto es el ingeniero Javier Gramajo López se necesitará un investigador, un desarrollador que en este caso es el estudiante acceso a internet y tiempo estimando que se trabajarán aproximadamente 10 horas a la semana. En los recursos técnicos y físicos está un servidor con ambiente WAMP es decir, Windows, Apache, MySQL y PHP. En el presupuesto se han incluido el costo del asesor el acceso a internet horas hombres, es decir, horas de trabajo y horas de desarrollo servicios como energía eléctrica y el transporte y papelería como papel, impresiones, tinta, carpetas, etc. El costo aproximado al proyecto es de 65.400 quetzalas El proyecto pretende establecer una relación entre las herramientas de turismo 2.0 y las industrias o las empresas turísticas centroamericanas identificando sus principales necesidades tecnológicas y definiendo o determinando la disposición que tengan las mismas a invertir en turismo 2.0 y TICS Además, se creará una línea base de modelos de negocio económicamente sostenible que involucren el uso de herramientas turismo 2.0 y TICS de forma puntual a las redes móviles Los límites del proyecto Los modelos de negocio propuestos no serán implementados es decir, solo se creará la teoría del modelo de negocio más no se implementará No se crearán nuevos contenidos Los blogs que se incentiven a crear y los blogs que las empresas creen se crearán con los contenidos que ya tengan entiéndase contenidos como fotos, videos, etc. No se generarán contenidos nuevos sino se emplearán los ya existentes Se apoyarán las pymes en el uso de las herramientas de turismo 2.0 dando soporte técnico y se les acompañará en el proceso de aprendizaje de las herramientas más la administración de los blogs que se creen será totalmente por parte de las empresas Muchas gracias Mi nombre es Carlos Poneau nuevamente En la presentación aparece mi correo electrónico y un blog donde estoy publicando constantemente el avance sobre mi trabajo y algunos artículos sobre el tema Nuevamente, soy de la Universidad de San Carlos de Guatemala de la Facultad de Ingeniería de la Escuela de Ciencias y Sistemas Guatemala Centroamérica Muchas gracias